Música Muchas personas me llaman o escriben y me dicen Angelo, fui a la universidad, hice un master e incluso un doctorado Y los únicos salarios que me ofrecen son de 600 dólares, 1000 dólares o 1500 dólares ¿Qué hago? Ante esta pregunta yo le contra pregunto ¿Tú estás en oferta o estás en demanda? ¿Qué quiere decir esto? Si cada año únicamente aquí en España se gradúan de la universidad 220 mil estudiantes y tú haces parte de esa masa Seguro estás en oferta O si no, respóndeme ¿Quién es capaz de contratar o quién es capaz de emplear a esa cantidad de graduados? Que se acumulan con los graduados del año pasado y del pasado y del pasado Y eso no solamente ocurre en España sino que es una tendencia mundial Pero que es estar en oferta Estás en oferta cuando vas de empresa en empresa ofreciendo tu currículum Estás en oferta cuando estás dispuesto a hacer lo que sea Cuando estás dispuesto a aceptar el salario que te ofrecen O cuando lo único que buscas es cualquier huequito donde meterte Eso es estar en oferta Te estás ofreciendo La única forma de aumentar nuestros ingresos de forma importante Es ponernos en situación de demanda Cuando personas como tú hay pocas Cuando pocos saben lo que tú sabes Cuando pocas personas tienen el conocimiento especializado Es decir, un conocimiento práctico que soluciona problemas O que hace ganar dinero Estamos en situación de demanda cuando nos buscan Cuando nos llaman o cuando nos ofrecen Únicamente nos podemos colocar en situación de demanda A través de un negocio propio que soluciona problemas O que ayuda a otras personas Nuestros jefes, clientes, amigos o a la sociedad en general A ganar dinero Solucionando problemas O ayudando a otros a ganar dinero Únicamente de esa forma nos podríamos ubicar en situación de demanda Cuando hablo de conocimiento especializado No me refiero al conocimiento que adquirimos en la universidad Hay 220 mil personas que únicamente aquí en España Se gradúan adquiriendo ese supuestamente conocimiento especializado La única forma de adquirir conocimiento especializado Es haciendo las cosas Cuando alguien me pregunta Angelo, ¿qué estudio para montar una empresa? Lo primero que yo le respondo Y de hecho lo único que le respondo es Tú no necesitas estudiar nada Si quieres montar una empresa Monta la empresa El conocimiento práctico El conocimiento efectivo El conocimiento concreto El conocimiento que construye cosas El conocimiento que innova O el conocimiento que crea cosas Es únicamente el que es producto de la experiencia Y no de las teorías Si comienzas a hacer En lugar de simplemente ir a la academia A memorizar cosas Estarás poniéndote en situación de demanda Cuando te pones en situación de demanda En el fondo estás construyendo un mecanismo O un vehículo a través del cual Satisfacer necesidades Resolver problemas O ayudar a ganar dinero A tus clientes A tus jefes O a la sociedad Si logras eso Tus ingresos aumentarán Hasta donde nunca lo soñaste Todos los días me escriben Al correo electrónico de Experium Info Arroba Experium.es Más de 50 personas Solicitando educación financiera Solicitando información O solicitando consejo Contéstame la siguiente pregunta ¿Yo estoy en situación de oferta? ¿O estoy en situación de demanda? Yo podría decir Soy economista Págueme más ¿Pero será que el mundo necesita más economistas? ¿No será que ya hay millones de economistas Buscando empleo o buscando trabajo Alrededor del mundo? ¿No será que lo que el mundo necesita Son personas que ayuden a resolver problemas O que les ayuden a ganar dinero? Si aprendemos que la clave de la riqueza Es ponernos en situación de demanda Es decir, solucionando problemas O ayudando a nuestros jefes A nuestras compañías O a nuestros clientes A ganar dinero Si solo aprendiésemos Esa partecita Solucionaríamos gran parte De la pobreza Y de la frustración De miles y de millones de personas Que hacen lo mismo toda su vida Sin entender claramente En qué están fallando Y por supuesto Sin entender Por qué no les va mejor financieramente Ahora contesta la siguiente pregunta Si te contrato para trabajar Aquí en Experium Dime de forma rápida y concreta ¿Qué problema me ayudarías a resolver? O de forma específica ¿Cómo me ayudarías a ganar dinero? ¿Te cuesta contestar esa pregunta? Entonces estás en oferta Y ya sabes lo que tienes que hacer No es cuánto sabes Es cuánto valor ofreces Muy bien Esto es todo lo que les quería comentar Recuerden visitarnos En nuestro canal online De inversiones y finanzas Llamado Experium Markets También te pedimos Tus sugerencias y comentarios Acerca de los temas Que te gustaría Trataramos en nuestro canal Me despido Soy Ángel Lurrico Profesor y analista Muchas gracias por su atención Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video